No tiene placa, no tiene placa, el policía no tiene placa. No tiene placa, no tiene placa. No tiene placa, no tiene placa, no tiene nada, vaya, vaya, no tiene placa. Chapa, 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 chapa. Chapa, chapa. Puta, ¿cómo se han dejado acá si no tiene placa nada? Estabia medio extraño. ¿Entonces ha sido? Carrillo.